Gracias por ver el video Son tenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV Disfrutando de los paisajes Recorriendo el eje cafetero Lugares donde la vida muestra su encanto Brindando experiencias únicas Que palpitan en el corazón de nuestra tierra Con el humor que nos caracteriza Andanzas llega hoy Para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad Andanzas con el mono cabulla En nuestras andanzas Los caminos del andariego Están cargados de vivencias Que reescriben día a día El memorable devenir De un paisaje encantador Tatuado a pulso de cafetero A ritmo de alpargatas De arrieros simuladas Que consiguieron dominar con dedicación y paciencia Unas montañas altaneras Al occidente de Caldas Donde hoy fructifican Con los aires del gélido ruiz Y con las cálidas brisas Que ascienden del Cauca Los inconfundibles aromas Del café de altura Que le dan identidad A esta región De la cultura cafetera En la Florida Vereda del municipio De Anserma Caldas Las esencias del café montañero Que se elaborea con orgullo En esta tierra Invade el ambiente rural Que se repite en coloridas estampas En infinidad de oportunidades Al interior de Colombia En contraste con la exuberancia del café La tala indiscriminada Y la reforestación Para la explotación agrícola Con interés comercial En otras épocas Agotó con el paso De los años Acuíferos Y nacimientos Que surtían las familias De la parte alta De la Florida Hoy La toma de conciencia Como consecuencia De las sequías Y las afectaciones De fenómenos climatológicos Han dado lugar A que los campesinos De esta región Con el apoyo institucional Se organicen Para dotar Con tecnología Y equipos Y para hacer Que el agua Por fin Regrese a estas familias Eso sí Con el apoyo De la alcaldía Y las juntas De acción comunal Que de forma dinámica Gestionan La ejecución De proyectos Y soluciones Prioritarias A esta comunidad En fin La contemplación Del panorama Desde estas alturas Nos dan cuenta De la rudeza Del ardo trabajo Del tesón Con que se forjó Este tapiz Cafetero De Colombia Nada es fácil Dejemos que la contemplación Transforme En poema Esta mágica visión Que se extiende Desde el majestuoso Cañón del Cauca Hasta el exuberante Verdor De las cumbres Andinas Dejemos que cada día Traiga su propio afán Entre perfumes Y aromas De los floridos Cafetales De Anserma Caldas Vamos pues Con mi canto Andariego Disfrutando De mi Apacible campo Sí señor Vamos pues Vamos a ver Pedro ¿A qué viniste? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Cómo que siguiendo mono? Yo siguiéndolo a usted Mono es una coincidencia Inclusive Casi no lo alcanzo Porque usted que ve riendo Para andar mono Y quiero preguntarte Una cosita mono Y te pido el favor Que me vas a ser sincero ¿Vos qué diablo Estás haciendo por aquí? Yo por aquí Vengo a visitar Los amigos Y voy a Almorzar ¿A almorzar? A versear A besar Besar Rimar Conversar con un puesta Mono esa yo no te la creo Porque vos también Piensa ser una persona Rebuscadora y echada para adelante Vos lo que sé Cuento de versear Vas a ver si a ese almuerzo No, no, no Pedro No Y no te me vas a pegar Porque no te voy a llevar Usted estás acostumbrado A dejarme mal Ahora contame ¿Qué estás haciendo aquí? Mono Vuelvo y le digo Vea Yo he sido una persona Interesada en cuidar Mi inteligencia Mono Y entonces Me vine por aquí Por esta vereda Hermano Buscando la forma de yo Afinarme un poquito más En lo que es geografía Ciencias Ciencias sociales Matemática Y todas las cosas Mono Ay Pedro Quetas ¿Cómo me decís Afinar esas cosas Que usted no hiciste Sino Segundo de canasto Y tercero de asadón Mono Decís esas cosas Pasito Que yo sé que vos estás charlando Mono Que se va a dar cuenta La gente Y que dirá Que es cierto No Usted no estudiate Ahora no me vengas Con esos cuentos Tan Rebuscado Bueno No Pedro Y tojetas Despuésito Nos vemos Pero eso sí Cuidadito Bueno Hagamos una cosa pues Así como llegamos El uno adelante Y el otro atrás Mono No, no Vos te pa' un lado Y yo pa' el otro Entonces así No monos Y nos chocamos No, no, no O sea Vaya su camino Y yo sigo el mío Si te veo Que usted está detrás de yo Mejor dicho Salgo a correr Más bien te quedas Sin almorzar Si es que vengo por aquí Hablar con el profe Ya que están esos niños Ahí están Pero usted ¿Vos te va a quedar aquí? Sí Bueno yo sí voy a ver A ver qué A ver qué almuerzo allí A ver no, Pedro Bueno monito Que esté muy bien Este monito Si lo crea uno Como muy aguacate Y yo me voy a quedar Sin almorzar hoy Las guanábanas Bueno profesor ¿Por qué solamente veo Como un grupo de niños? ¿Solamente hay un grado En escolaridad o qué? No En nuestro sistema educativo En este momento Aquí en las veredas En Caldas En la parte rural Se está trabajando Todo lo que es Escuela nueva Escuela nueva En este caso Se traduce a escuela unitaria Donde en un solo grado Tenemos la presencia De todos los cinco grados Tenemos grado cero Transición o preescolar También tenemos Primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Un solo docente Es el que se encarga De todos los grados Obviamente con la ayuda Del comité de cafeteros Que muy amablemente Nos ha regalado El material para trabajar Las cartillas de trabajo Y entonces distribuimos Cada grupito En mesas hexagonales De trabajo Y de esta manera Podemos manejar A los cinco grupos En una sola aula Obviamente aquí lo hacemos En una sola aula Porque como se pueden dar cuenta Pues también tenemos más aulas Pero por Digamos Por logística Por tenerlos más a mano A los niños Los manejamos Los manejamos en grupitos De mesas hexagonales Que es la política De la escuela nueva Y ellos trabajan Con sus guías Y el profesor Viene a hacer El refuerzo O el guía En la parte Donde los estudiantes No entienden la guía Valga la redundancia Cada estudiante Se dirige a su guía Porque cada El sistema Nos provee De una guía Para cada estudiante Y cada estudiante Va trabajando A su ritmo Y tienen otras modalidades O también vienen a estudiar Otras personas A la institución Pues dando gracias a Dios En este momento Contamos aquí en la vereda Con otro programa Muy bueno Muy llamativo Que es la educación De adultos Esto se trabaja Con una metodología Que se llama Ciclos lectivos Especiales integrados Lo que nosotros Conocemos como Metodología CLEI Esa metodología CLEI Es muy buena Porque hace prácticamente Lo mismo Que estamos haciendo Con los estudiantes Regulares Cogemos un grupo De adultos Que están desescolarizados Los traemos Al sistema educativo Y el docente Trabaja con ellos En diferentes grupitos Y estamos dando El bachillerato Desde grado sexto A grado once Tanto así Que Dios mediante En el próximo año Ya tenemos graduados De la primera promoción Así de once De once De educación de adultos Gente que De pronto Está en todos los niveles De edad De escolaridad Dios mediante En el próximo año Estarán recibiendo Su título de bachiller Sin importar la edad Valga la redundancia Mi señora ¿Cómo me le ha ido? Señor buenas tardes ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Mire yo que le iba a molestar Usted me hace Voy a regalar un poquito De agua Que es que ya Vengo andando Desde hace rato Por aquí Y no he vivido Forma de tomarme Un vasito de agua Y estoy seco Por completo Pues si quiere Le regalo Gaseosa Porque estamos secos No tengo una gota de agua ¿Cómo ya que se? Pues que no hay agua Pues el verano Sí, nos está secando Y, y Ay, de madre Tengo el tanque vacío Y de más Porque todavía no es Formita ni siquiera No Toco esperar que llueva Ay, con esto Si a mí Dios doy No, hagamos una cosa Pues ya que usted Me dice La gaseosa Es que no me quita La ceja Me embucha mucho Más bien en el caso Regáleme los dos mil pesitos Dos mil Ve lo que está entrevido Ay, pues ya Se lo estoy poniendo barato Porque ya Tomeme una gaseosa Para que me haga Cobra hasta tres Cuatro mil pesos Si quiere Le pongo a recoger Agua cuando llueva No, pues usted Empieza a recoger La agua Y entonces Me toca venir A otra de mano Tómalmela Por aquí ¿Con quién habla uno? Como a ver Para que solucionemos Este problema Del agua Pues con el Y él a dónde está Pues en este momento Debe estar solucionando El cuento de la Motobomba Y para uno ir allá ¿Qué hay que hacer? Pues se mete Por este camino abajo Y abajo lo lleva Bueno señora A mi Dios le pague De nada Motobomba Y esto está como grave El agua La subes por gravedad Este es el tiro Para yo poner a trabajar Mi malicia indígena ¿Cuál malicia indígena? Hombre Yo con esta pinta Este carril Mi malicia paisa Me voy a buscar Alta la albeiru es yo Buenas Buenas ¿Cómo le va? Bien y usted Señor Esto aquí es una tienda No señor Este es el salón comunal Ay salón Venga Venga mitón Señor Esos temas De acciones comunales Me interesa mucho Sí Ah bueno Porque es que Uno a veces Se imagina Que La junta de acciones Comunal Como que de pronto No funcionan En los pueblos Aquí Si es Indispensable La presencia Claro Y hemos tenido Organización Por parte de la comunidad Y respaldo Y respaldo por parte De la asociación de juntas Y del señor Y de la alcaldía También Claro ¿Y qué logros han tenido Ustedes aquí Para la vereda? A ver Nosotros hemos tenido Como la carretera Para la escuela Esta misma caseta Estamos en un proyecto Es posible que la comunidad Estudial que sea atendida Por parte de los profesores Por parte del mismo ministerio De la alcaldía Que también le preste Atención A este tema De la educación Bueno Y actualmente ¿Qué se están gestionando A la vereda? Estamos gestionando Como obras comunitarias La construcción De unas huellas O unas placas huellas Para ingresar Y salir fácilmente Aquí en un vehículo Y sacar nuestros productos Es muy difícil Muy difícil el acceso Es muy difícil Porque es una pendiente fuerte Y pues en temporada de invierno Siempre es complicado Que un vehículo salga aquí Con carga Verdad Ya regresamos Con Andanzas Continuamos con Andanzas Oiga, mi don Buenas ¿Cómo me le ha ido? Está lo más de bien usted ¿Usted es el montanero El encargado? Yo soy el presidente De la asociación del agua Aquí del bombeo Ah ¿A usted? Yo estaba buscando Sí Pero le Se puede decir que he perdido tiempo Pero lo que encontró Lo que ha ganado tiempo Ya veo mejor ¿No me tiene? Venga para acá Verón Dígame una cosita ¿Cuál es el negocio Que tiene pues Que yo lo veo usted ahí Que abriendo Que cerrando Con el cuidado Que la cuestión aquí Es que digamos Bregando Sí A solucionar un problema Que tenemos de agua Entonces con una motobomba Para subir El agua Está arriba A esa montaña Aquí arriba La carrera Para arriba Ay, mi Vea Le llegó el milagro ¿De qué santo es? Ay, señor Bendito que Vea, hombre Yo soy ingeniero ¿Qué es la solución? Ingeniero hidráulico Ingeniero hidráulico Lo que se trata de agua Hermano Ya por aquí Van a tratarlo Y ahora en adelante Si ustedes quieren Pues si se dejan llevar Por las buenas Todo lo vamos a hacer ¿Me ha sido tanto El sufrimiento aquí? Sí Que explíqueme A ver ¿Qué podemos hacer? Vea, resulta pues Que yo tengo pues pensado Pues de acuerdo a eso Yo estoy analizando Y viendo todas las cosas Y eso nos va a quedar De papallita De aquí hacemos Unas cuantas brechas De aquí hacia arriba Y vamos subiendo el agua Por gravedad Brechas ¿Cómo? Yo no le creo mucho a usted ¿No me cree? Ya ve María Pero es que Vea lo que es la falta De ignorancia Unas brechas ¿Cómo hacemos para subir? Hombre, vea Ponemos una brecha Y vamos subiendo De brecha A brecha Ya después de que tengamos La última brecha Ya eso llenito Y rebosado de agua Mejor dicho Ahí vamos a tener Es que Emberriondar A sacar tubería Para las casas Y le digo una cosita amigo Ya no van a tener Ese problema Ya la lechita Inclusive Les va a rendir más Señor bendito Esto si será verdad Lo que el señor Me está diciendo Dilar Vea hombre Yo no sé usted Bueno yo voy a confiar En usted Eso ¿Qué es mi hermano? Fígame explicando Para ver Para yo llevar el mensaje A toda esa comunidad A toda esa gente Se le dice Entiende Entonces Camina vámonos Yendo izquierda Y ahí vamos conversando Listo vámonos De todas maneras hermano No es que me gustó el negocio Este café Que usted producís por acá Con la generosidad De allí De El clima proveniente Del río Cauca La altura Y la influencia Del nevado del Ruiz Debe quedar Un grano De mucha calidad ¿Si o no? Claro que si Es de muy buena calidad ¿Desde hace cuánto Que ustedes cultivan Por aquí Este café especial? Hace unos Cuatro años Más o menos ¿Y por qué Se dedicaron a él? No a nosotros Vinieron de la Cooperativa de Caficultores Nos ofrecieron la oportunidad De pertenecer al programa Y Lo hicimos Y ahí vamos Pero este es un café Que se llama ¿Cómo? Ese café es para Nespresso O sea Este es un café Que se exporta Con un precio Mejor Si señor Correcto ¿Verdad? Si señor Y Cuando ustedes Hacen ya la parte Del beneficio ¿Qué cuidados especiales Tienen que tener? Los cuidados vienen Desde Desde inicios Del proceso Uno tiene que tener Las cafeteras Renovadas Si Hay que hacer Fertilizaciones A tiempo Y luego ya En el beneficio A la hora De La recolección Recolectar Solo fruto maduro Luego viene La pelada Del café Se Se Pela Bien peladito Se pone a Fermentar No menos De trece horas Es el fermentado Entre trece A dieciocho horas Más o menos Luego se lavan O se juntan Cochadas Eso es más Básicamente Lo que recomiendan Se puede vivir Acá del granito ¿Cuántas cuadras Tienes? Claro que sí Aquí la finca Son cuatro cuadras De tierra Y somos dos hermanos Los que trabajamos La finca Cada uno Trabaja una mitad Y con eso Sobrevivimos Básicamente Dedicados a la finca ¿Y para sostener Cuántos hijos? Somos cuatro personas Aquí en la casa Mi esposa Las dos hijas Y yo Pero yo vengo Es como con una intriga O digo Ustedes ¿Por qué están Subiendo por agua? ¿Qué pasó? Yo le voy a contar Lo siguiente Esto aquí En la vereda Era una situación Horrible Mucha pobreza Entonces resulta De que ellos Ahí van Arriba A la parte alta De la montaña A cerrar Para poder sobrevivir A comprar la panelita Con la madera Que vendían Y luego La madera Que le sobraba Era ese río Hacían la que emite Carbón allí Y allá Sacaban carbón Estaban cerrando Y poniéndole cuidado A la quema Claro Bueno Entonces Todos los árboles grandes Los tumbaron En ese tiempo Había muy buen agua En ese tiempo Había una quebradita Por aquel lado Sí, sí, sí Nos llevamos a pescar Y cuidamos a pescar Y después de eso Se fue acabando La montaña Los estuvieron tomando Los palos más altos Se fueron yendo Los viejos Se fueron muriendo Seguimos nosotros Ah, o sea Como con el mismo ejemplo Murieron con la garganta mojada Y los dejaron Con la garganta seca Bendito sea mi Dios Y ponle cuidado Y si ya agarramos Los otros a cazar Eso era Todos los días Suelte perros Y cuando pasábamos Dejamos el frilladero Ah, no sean brutos hombres Y vea las consecuencias Que tenemos ahora Las estamos pagando Pero yo le digo una cosa Hombre Viéndolo bien Eso no es problema Yo también fui De todo lo que usted dijo No, como que no es problema Ah, vea Yo vi Leñatero Aterrado Acerrador O aterrador Pues que es un terror De todo eso Cazador Eso no es problema Hermano ¿A dónde ha visto usted En una ciudad En un Medellín En un Manizales ¿A dónde ha visto usted Esas cosas? No, pero usted me está hablando De una ciudad Y nosotros estamos aquí Pues ahí ve usted Que el agua ya llega Llega, llega Porque llega a las casas O sea Que el negocio Que me he pintado Ahora sí Piénselo bien No, pero de todas maneras No vamos a seguir Talando No, por el momento Si debemos de sus quietos Pues Mientras haya buena madera Para decir Vamos a arrancar madera Para volver a empezar A vender Entonces De todas maneras Vámonos yendo hermano También A ver Vemos que una de las actividades Como Muy recurrente En ustedes Quienes trabajan El agro Es esta del futbolito Ahí me les metí Y les apunté Unos cuantos goles A ver Después de venir Bien cansado Del cafetal Y venir a darle Güete a una pelota De esta No es fácil ¿Ah? La verdad Es un poco complicado Pero es la La actividad Que más se hace aquí Sí Entonces nos recreamos aquí Niños, jóvenes, adultos Toda la gente Venimos y jugamos aquí Pasamos un rato agradable Sano Entonces así Es un tipo de espacimiento Y de recreación Dije que venían del cafetal Porque supongo Que usted también Sos De los recolectores De las personas Dedicadas aquí A cultivar A cosechar De cafecito ¿Cierto? Sí señor Una de mis actividades Es la Recoletar café Claro Lo que es la agricultura Eso es lo que más hacemos Para estar todos Bueno Y cuénteme una cosa Hacen torneos Hemos participado En torneos Femeninos De micro En la Serma Y por acá cerca Equipo femenino Mujer Fue campeón Ahora en diciembre Y también Tenemos equipo De niños De 8 a 12 años Y de adultos También Y de vulvos También le mezclamos vulvos Y usted Sos entrenador Yo soy El coordinador De deportes De la vereda Sí Yo a cargo De ellos Y los dirijo Y les enseño Algo Más o menos Le voy a dar Una leve explicacióncita De cómo es que el agua Va a subir hasta aquí Y no hasta aquí Sino hasta la parte Infinita del cerro Mire usted ¿Qué zorro tan bello? Si eso es ese baldecito Ahora dígame Con la que nos va a subir Y que empiece eso A salir para un lado Y para el otro Porque cuando ya El último pozo se llene Como todo ya está lleno Y el último se llena El agua se desespera Y no tiene para dónde salir ¿Y qué costo tiene ese? Hombre vea Yo vuelvo aquí ya pues Como se llama Habrá como más en serio Ahora sí lo veo interesado ¿Sí o no? Pues es que me gustó Me gustó ¿Vio? Entonces vea Primero que todo Usted lo que tiene que hacer es Dame una leve colaboración Imagínese yo veníme hasta aquí No Pero es que allí llegamos Al nuevo Porque aquí no tenemos plata Imagínese no tenemos agua Vamos a tener plata No Es que el agua ¿Y para qué plata? Es que usted no la necesita Y no yo ¿Entiendes? En ese caso usted lo que va a hacer Es lo siguiente Yo me le llevo esa bombita ¿Se lleva la bombita? Pero para que bombas Ustedes con esto Yo les voy a poner una cosa Tan manual hombre Que ustedes no van a gastar energía No van a gastar fuerza No tienen que estar yendo Allá a revisar nada ¿Yo? ¿Que vamos a entrar en negocios Y yo? Dios Amigo Más o menos Y nos vamos dando la mano Vea mi doña Yo le voy a dejar aquí esto a usted Para que usted pues No la desperdicie todavía ¿Entiendes? Después de que yo les ponga esto Van a desperdiciar agua A la que ustedes quieran ¿Se puede bañar cara así para unirlo? Sí Hasta dos y tres veces No como abajo Son dos o tres meses al año Niquiera ese señor de Pedrojetas No me lo topé por ahí O si no Se me hubiera pegado Acá para el almuerzo Donde no doña Graciela Descaragüece Como que es jodidito el mono Y mentirosito este vergajo Es que yo voy por allí A versar Yo Yo si no me le quedo atrás Pues si él se vino a almorzar Yo vine a ver si me le puedo pegar Vamos a ver Como que le están sirviendo Muchas gracias Por la invitación Mono Es que mucho gusto Ahora que dijiste Esa invitación Estabas pensando en mí ¿Cierto? Pedrojetas El invitado soy yo ¿Invitado usted? Los invitados somos nosotros Mono ¿Cómo es posible Que usted se va a venir A comer solo Y yo por ahí Como un bobo Buscándolo ¿Ah? ¿Usted conoce a la señora? Señora ¿Usted lo conoce? Mucho gusto mi señora No señor ¿No me conoce? Vea Entonces de ahora en adelante Vamos a ir conociendo Pedrojetas para servirle Bien Pueda siéntese ¿Dónde hay para uno? Hay para dos Pero más poquito ¿Dónde hay para uno? Hay para dos ¿Qué vergüenza? No Tranquilo Yo creo que ahora Permiso yo ir a traerle al señor Ahora si se compuso esta mesa Ya somos ustedes No Si bien pueda Tranquilo Mono Que señora tan amable Tan amable Me venía siguiendo Yo la había visto En estos días Por ahí En mis andanzas Esta señora Tiene una cara caritativa Y veis Es con mucho gusto Y Dios se lo pague Ave María Aquí vale La comida que ahora es por la tarde No, no, no No le contéis No le contéis Lucia ¿Usted trabaja con agua y café o no? Ah, sí señor También Porque agua Café es lo que haces Sí señor Porque aquí veo Las cafeteras muy bonitas Y agua la que cae O la que de pronto Por ahí me dijeron Dice que Que usted Que usted Sos bombera Sí, yo también Soy bombera ¿Verdad? Pero no hay Tres rato Tiene que bombar La gente No es bomba No es bomba No No señor Yo también Soy bombera Tenemos en las instituciones Y nosotros Pues a mí me ascendieron ¿Cierto? Pero le viéndole Es que da mono Uno andándolo Ahí investigando Viéndole el espíritu De colaboración La ascendieron A bombera Ya Ya ves que es bombera Oficial Y también acá Hacemos entrenamientos Aquí de la escuela Para abajo Y por ahí Hemos tenido Hemos sacado heridos ¿Verdad? Sí señor ¿Y por qué heridos? ¿Qué pasa por ahí? No, porque Pues esos son Disimulacros Ah, los simulacros Sí señor Disimulacros Entonces ahí los hacemos Sí señor Bueno, este rangochito Me está yendo ganas Como de cama Pues estos dos Tres gritos Sos capaz Sos capaz Pero es para que aprendas Así como hay señoras Que la vida Trabajan Luchan Se asocian Está mi comunidad Y usted pero Te asocias para otras cosas Bueno, si yo me pongo a trabajar Entonces no hago En el hospital Y el empleo Si está ahí Esa gente Hasta la pobre señora Sí, también cogemos café Sí Yo también soy De la asociación De mujeres Cafeteras Sí Nosotros tenemos Una asociación En Anserma Y cafetera Porque Yo tengo todo esto Sembrado De acá para abajo Tengo once mil palitos De café sembrados Sí señor A mí se me murió El esposo Bueno, si quieren Nos cuentan ahora Yo me quedo aquí A mí también Se me murió El esposo Sí señor Me quedaron Seis hijos ¿Y todos viven Como usted? No señor No No, me quedaron Se me murió uno Y me quedaron Y tengo cinco Sí Y ahora están en Bogotá Todos Y la viejita está aquí Pero es contenta A mí me quedaron Todos mis hijos pequeños Y esta es la hora Que gracias a Dios La niña que me quedó De dos años y medio ¿Sabe cuántos añitos tiene? 22 años Sí El anterior programa Fue financiado con recursos Del Fondo para el Desarrollo De la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV